Ahora sí. Bien. Ahora, vamos a mirar la pantalla, por favor. Dice, sustracción hasta el 49. Bien. Vamos a trabajar los ejercicios que están aquí en tu libro. Bien. A ver, vamos, voy a abrir el libro. Vamos a abrir la página 116. ¿Ya estamos en la página 116? ¿Sí? Libro de matemática, ¿sí? Ahora levante la mano que ya está en la página. Ajá. Muy bien, Gabriela ya está. Bien. ¿Quién más encontró la página? Sí, Gabriela ya está. Muy bien, Gabriela ya está. Muy bien, Felipe también. Sí, estamos todavía en el libro 1. Ajá. A ver, ¿quién más? Ya estamos casi todos, ¿no? Estamos en la página 116. Bien, Sofía también. Ya está. A ver, ¿quién está por allí? Estefano. Ahí está. Daya, muy bien. Excelente. Muy bien. Yo ahorita no voy a compartir, después voy a compartir la pantalla del libro, porque acá vamos a hacer unos PPT de unos ejercicios que están aquí. Bien. Dice, sustracción hasta el 49, ¿no? Bien. Ustedes ya han trabajado en las sustracciones ya con números hasta el 29, hasta el 19, ¿no? Poco a poco hemos ido avanzando. Bien. Dice arriba, mira, calcula cuántas páginas tiene el álbum de Mayra. ¿Cuántas ha llenado? Mira, está Mayra, la niña tiene un álbum, ¿bien? Y le dice, mi álbum tiene cuatro decenas. ¿Cuánto es cuatro decenas? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto es cuatro decenas? Cuarenta. Excelente. Muy bien. Cuarenta. Y dice que su álbum tiene cuatro decenas y ocho unidades. ¿Cuánto es cuatro decenas más ocho unidades? ¿Quién sabe qué número? Cuarenta y ocho. Excelente. Muy bien. Número cuarenta y ocho. Dice que su álbum tiene cuarenta y ocho páginas. Dice que de esas páginas ya llenó dos decenas y cinco unidades. ¿Qué número es dos decenas y cinco unidades? Veinticinco. Muy bien. Veinticinco. Excelente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el álbum todavía no se ha llenado, ¿no? Porque tiene cuarenta y ocho páginas, de las cuales solo ella ha llenado veinticinco, ¿no? Ahí abajo lo dice, ¿no? Este es el ejercicio que ya está hecho. Dice, el álbum de Mayra tiene cuarenta y ocho páginas y ya llenó veinticinco. ¿Cuántas páginas del álbum le falta llenar? Dice abajo. Calculamos con el material base diez. ¿Bien? Aquí hay que hacer una resta para saber cuántas páginas le falta llenar. ¿Bien? De hecho, sea de paso, espero que lo tengas ahí cerca. Siempre que nos toca matemática, tiene tu material cerca. ¿Bien? Y si no tienes ahí el material cerca, tu pizarrita con tu plumón para que lo trabajes, porque ahora vamos a hacer eso. ¿Bien? Entonces, abajo han hecho la resta. ¿Bien? Dice cuarenta y ocho menos veinticinco. Ahí está el número cuarenta y ocho. Está cuatro decenas, ¿no? Con las torres rojas y ocho unidades. ¿Bien? Y de ese número cuarenta y ocho le han restado las páginas que ya hay ahí, ¿no? Que es veinticinco, ¿no? Le han puesto un palito, ¿no? Como anulando esa decena o anulando esa unidad. ¿Bien? Entonces dice, primero restamos las unidades. Recuerda siempre que al restar, vamos a primero restar las unidades. ¿Bien? Entonces, mira, han puesto el número cuarenta y ocho ya en el tablero posicional, ahí al lado derecho. El número cuarenta y ocho y abajo han puesto el número veinticinco. ¿Bien? Entonces hemos restado primero las unidades. Al ocho le han quitado el cinco. ¿Bien? Le ha quedado el número tres, tres unidades. Luego han pasado a restar las decenas. Cuatro decenas menos dos decenas, me queda dos. ¿Bien? Cuatro menos dos, dos. Dos decenas me quedan, ¿no? Dos decenas y tres unidades. ¿Qué me da el número? Veinticinco. De esa manera, restando, se ha podido comprobar cuántas páginas del álbum le falta llenar a Mayra, ¿no? Abajo está ya la resta de manera horizontal. Cuarenta y ocho menos veinticinco, veintitrés es el resultado. Le falta llenar veintitrés páginas. ¿Bien? Ahora yo he hablado, pero ahora vamos manos a la obra, como se dice. ¿Bien? Y los ejercicios que tengo aquí, dice sustracciones. Entonces, ¿bien? Hasta el cuarenta y nueve. Vamos al primer, a lo primero que quiero que veas es algo para recordar. ¿Me parece que ya lo vimos? Y a ver qué pasa. Ahí está. Listo. Términos de la resta. ¿Bien? Mira aquí, acá hay una resta, esta resta está en el tablero, posiciona todo, mirando la pantalla, por favor. ¿Bien? De tu computador. Entonces, aquí hay una resta. ¿Bien? La parte de arriba, el número de arriba, el número treinta y ocho, ¿sí? Es el minuendo. ¿Bien? La parte de arriba, el primer número es el minuendo. Estas son las partes o los términos que tiene la resta. El número de abajo es el sustraendo. Viene de la palabra sustraer, quitar. Ese número es el que vamos a quitar, el número que está arriba, que es el más grande. ¿Bien? Y luego que ya tenemos el resultado, el resultado se le llama diferencia. ¿Bien? Entonces, los términos de la resta son tres. El minuendo, el número que está primero y que tiene que ser siempre más grande. ¿Bien? Tiene que ser un número más grande que el número de abajo. Es como tener cinco deditos y yo digo, tengo cinco chocolates. Y le quito diez chocolates. Es imposible, ¿no es cierto? No le puedo quitar a cinco diez. Porque no hay, solo tengo cinco. No hay forma de quitarle más porque no hay más, solo cinco. Entonces, recuerda que el número de arriba siempre va a ser mucho más grande. El minuendo siempre es el número mayor. El sustraendo es un número menor, aunque sea por una unidad. ¿Bien? Y cuando tenemos el resultado, este se le llama diferencia. Entonces, ahora sí, vamos. Mira, quiero que tengas ya tu lápiz a la mano. Quiero que tengas tu lápiz a la mano. Y vamos a ir trabajando porque estos ejercicios que están ahí son los mismos que tienes en el ejercicio número uno de tu libro. Estamos en la página 116. No te olvides. Bien. Ahora sí. Vamos a ver este número. Dice, mira. Ahí. A ver, me va a ayudar, a ver, me va a ayudar Josué. Josué, ¿qué número tenemos allí? Solamente mira el material multibase. Cuéntalo. Olvídate que está los palitos tachando nada. ¿Bien? Cuenta todo lo que hay de decenas y unidades. ¿Todos completos? Sí. Todos. Olvídate que están algunos tachados. ¿Cuántas decenas, cuántas unidades hay y qué número forma? Ya. Tres decenas y tres unidades. Excelente. ¿Y qué número te forma tres decenas y tres unidades, Josué? Treinta y tres. Excelente. Y ese es el número que está escrito acá en el tablero posicional. Ahí está el número treinta y tres. Es el número grande. Pero a este número grande le vamos a quitar. ¿Bien? ¿Qué le vamos a quitar? Recuerda que el minuendo es el número más grande y el sustraendo es más chiquito. Mira, es menor. ¿Cierto? El minuendo es mayor, el sustraendo, el número de abajo, es menor. Ahora, mira. Vamos a quitarle. Mira, como tú ves aquí, Josué, muy acerradamente me ha dicho que ahí está el número treinta y tres. Pero vemos unos palitos negros que están tachando algunas decenas y algunas unidades. A ver, Micaela, ¿cuántas decenas y cuántas unidades están tachándose ahí? Dos decenas y una unidad. A ver, ¿dos decenas? ¿Estás segura que dos decenas? A ver, mira bien. ¿Cuántas decenas están tachadas? Una. Una decena, excelente. ¿Y cuántas unidades? Dos unidades. Excelente. Entonces, mira, Micaela, al número grande, el treinta y tres, que es el total que me forma las decenas y las unidades que están aquí, le vamos a quitar. Bien, le vamos a sustraer, le vamos a quitar, vamos a anular. ¿Cuántas? Como ha dicho Micaela, una decena y dos unidades. ¿Y qué número me forma una decena y dos unidades, Micaela? Doce. Muy bien. Diez acá, once y doce. Por eso, en el sustraendo, tenemos el número doce. Entonces, es como decir, este es como un cuento. Había una vez treinta y tres cupcakes, o esos quequitos chiquitos, ¿ya? Había una vez treinta y tres quequitos. Entonces, vino Miss Vanessa, que le gustan mucho esos dulces, y se comió doce. Entonces, tenemos que anular doce. Una decena y dos unidades. Entonces, la pregunta es, si Miss Vanessa se comió doce quequitos de esos treinta y tres que habían al inicio, ¿cuántos quequitos quedarán? Pues, entonces, mira, lo que yo voy a hacer es contar las decenas y las unidades que no están tachadas. ¿Está bien? A ver, Felipe, ayúdame a ver las decenas y las unidades que no están tachadas. Que Miss Vanessa no se comió. ¿Bien? A ver, ¿cuántas? Dos decenas y una unidad. Excelente. Estas dos decenas se salvaron. Miss Vanessa no se comió esos quequitos, ni tampoco esta unidad que está aquí. Entonces, Felipe, ¿cuánto es dos decenas y una unidad? ¿Qué número me forma dos decenas y una unidad? A ver, cuenta. Veintiuno. Excelente. Ese es el número que va a ir colocado aquí. Es decir, yo tenía una cantidad, pero luego se lo comieron. Podemos hablar de invitados también. Había treinta y tres invitados y se fueron doce. ¿Bien? ¿Cuántos me quedaron? Ese es el resultado que vamos a colocar aquí. ¿Bien? Así el ojo lo sacamos por el material multivase. Pero mira, quiero que mires aquí un ratito. Cuando tú ya no seas ayudado por el material multivase, ya no tengas tus torres ni tus unidades, te van a dar solamente así las restas. Entonces, tú ves estos dos números, ya sabes. Este es el minuendo, este es el sustraendo, y tú tienes que encontrar la diferencia. ¿Está bien? Entonces, la regla principal es esta. Siempre vas a empezar a sumar, o en este caso a restar, las unidades. Recuerda algo, ahorita todavía te estás ayudando también con el tablero posicional que te indica si el número está colocado en la posición de las unidades o está colocado en la posición de las decenas. Pero va a haber un momento en que solamente te van a poner 33 menos 12. Ya no te van a poner el tablero. Pero tú ya tienes que saber que los números que están al lado de la derecha, ¿bien? Son las unidades, y los que están al lado de la izquierda son las decenas. Entonces, recuerda que la regla principal es sumar, o restar, en este caso, las unidades primero. A ver, si restamos, a ver Sofía, tenemos el número 3 y le quitamos 2. ¿Qué número me queda? Tengo 3 caramelitos y me como 2. ¿Cuántos me quedan? A ver, primero las unidades, primero las unidades. ¿Bien? No, primero estamos en las unidades, sí. Ya dijo este Felipe, creo que fue, ¿no? 21. Pero quiero ahorita, vamos a hacerlo restando en orden. Unidades y luego las decenas. Si tengo 3 y le quito 2, ¿qué número me da? 2, quitan 2. Quitan 2. ¿Cuántos te quedan? Sofía. Con tus deditos, ayúdate. 1. Ajá, tengo 3. Y doblo 2 deditos, ¿me queda? 1. Excelente. Muy bien, Sofía. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Muy bien, Sofía, sigo contigo. Ahora nos vamos, ya hicimos las unidades, ahora nos vamos a la decena, Sofía. Bien. Tengo 3 deditos. Tengo 3 deditos y le quito 1. O imagínate, 3 caramelos y me como 1. ¿Cuántos caramelitos me quedan? 2. Ajá, le quito 1, ¿me queda? 2. Excelente. Y quiero que confirmes aquí, mira con el material multibase, que las decenas y las unidades que te quedan, mira, unidad, ¿cuánta me queda? 1. Acá está, la que no fue tachada, ¿cierto? Y decenas, ¿cuántos me quedaron? 2. Acá están las 2 decenas que no fueron tachadas. Excelente. Muy bien. Ahora sí. Anda escribiendo en tu cuadernito, por favor, perdón, en tu libro. Anda escribiendo el resultado. A ver, ¿quiénes terminaron de escribir el resultado? Felipe ya acabó, Micaela también, excelente. A ver, Ian también ya está avanzando. Oh, Estefano también, muy bien. A ver, Daira, muy bien. Luna ya, Etiel también. Ajá, excelente. Entonces, ya escribieron el número 21. Bien, ahora nos vamos al siguiente ejercicio, que es el que está al costado, por favor. 47 menos 15. 47 menos 15, ¿bien? Muy bien. A ver, Gabrielita, me ayudas. Gabrielita, ¿qué número ves aquí en total? Olvídate ahorita de los que están tachados. Cuenta todas las decenas y las unidades. A ver, Gabrielita. 40. 40 más las unidades, cuenta las unidades. 7. Muy bien, 4 decenas, 7 unidades. ¿Qué número te da 4 decenas y 7 unidades? ¿Qué número formas? 40 y... 47. Excelente, Gabrielita. Y ese es el número que está allí, ¿cierto? Ese es el número que está acá arriba. en la posición del menudo, el número más grande, ¿bien? Ahora, me va a ayudar, gracias, Gabrielita, Felipe. 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 ¿Quién te va a decir algo, pero después, ¿ya? ¿Quién? ¿Quién me quiere decir algo? ¿Josué? A ver. ¿Quién me iba a decir? Sí, yo, José. Yo te iba a decir algo. Dime, José. Algo relacionado al tema, ¿cierto? Lo que te iba a decir es que ya me adelanté en ese que estás haciendo. Ya terminé todo. Ahora estoy en la siguiente. ¡Guau! Ya les gané a todos como Sonic. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido! Muy bien, ya. Ok, entonces tú tienes que ahora esperarnos para ir a la siguiente página. ¿Está bien? Porque lo que quiero primero con la primera página es que lo tengan claro para que luego ya avancen individualmente. ¿Bien? Entonces, Felipe. Felipe. Gabrielita dice... Gabrielita me dijo que acá tenemos cuarenta y siete. Gracias, Gabrielita. Felipe, ahora dime, ¿cuántas decenas y cuántas unidades se han tachado? Una unidad. ¿Una unidad? ¿Seguro? Una decena. Muy bien. Y cinco unidades. Excelente. ¿Y qué número te forma una decena y cinco unidades? ¿Qué número te forma? Quince. Quince. compañero de colegio, ¿cuántos carritos te quedarían, Estefano? Cuenta todos los que no están tachados, las decenas y las unidades. Puedo hacerlo con los ojos cerrados. ¡Guau! Con los ojos cerrados. Dos. Dos. ¿Mmm? ¿Cuántas te quedan? Tres. ¿Cuántas te quedan? Dime todo el número. Cuéntame aquí primero un multibase. ¿Cuántas? Treinta y dos. ¡Guau! Treinta y dos. Entonces, quiere decir que acá tiene que salir treinta y dos también. A ver, vamos contigo mismo, Estefano. Vamos acá. Siete y le quito cinco. ¿Qué número me queda? Dos. Muy bien. A ver. Y cuatro menos uno, tres. Uy, ya ni qué preguntarte ya. Muy bien. Entonces, mira, es cierto que me quedó dos unidades, ¿cierto? Acá están las dos unidades y me quedaron tres decenas. Excelente. Muy bien. Van escribiendo el resultado allí, por favor. Gracias, Estefano. Gracias. Excelente. Muy bien. Creo que ustedes en vacaciones se han dedicado a estudiar, nada más. No han descansado, creo. Muy bien. Nos vamos al de abajo, entonces. ¿Está bien? Ahora me va a ayudar Eliana. Eliana y luego Antonella, por favor. Eliana, Antonella, Yusef. Ese es el orden. ¿Ya? Eliana, vamos contigo. Eliana, ¿cuántas unidades y cuántas decenas tengo aquí en total? A ver, Eliana. A ver, Eliana. Eliana, ¿estás? Eliana. Eliana, dime cuántas decenas y cuántas unidades hay en total aquí. Todas, 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 todas. Eliana. Eliana. Eliana, vamos, Eliana, vamos, rápido. El tiempo corre, como se dice. Dime, Eliana. Cuántas decenas hay en total, en total, dime. ¿Cuántas torres rojas ves allí? Cuatro. Veo que estás pronunciando cuatro, pero no te estoy escuchando. Ahora dime, ¿cuántas unidades hay? Siete, ¿no? Sí te veo, pero no te puedo escuchar. Ok. ¿Qué número forma cuatro decenas y siete unidades, Eliana? ¿Qué número me forma? Ese número que está acá arriba, mira. ¿Qué número es este? Míralo en tu libro. Capaz tienes problemas con la pantalla, no puedes ver. ¿Qué número es, Eliana? Cuarenta y siete. Cuarenta y siete, ¿está bien? Está bien, Eliana, no te puedo escuchar, pero sí he visto que has hablado allí. Bien, vamos con Yusef. Yusef, vamos aquí, ya tenemos el número cuarenta y siete. Ahora dime, ¿cuántas decenas y cuántas unidades están tachadas, Yusef? ¿Yusef? Dos decenas y cinco unidades. Uy, excelente. ¿Y cuánto es dos decenas y cinco unidades? ¿Qué número te forma? Dos decenas y cinco unidades. Veinticinco. Excelente, Yusef. Y aquí está el número. Veinticinco. Excelente. Ahora, Yusef, quiero que me cuentes cuántas unidades y cuántas decenas quedan. ¿Cuáles son las que no están tachadas? ¿Cuántas decenas te quedan? Dos. Dos decenas. ¿Y cuántas unidades? Dos. Excelente. ¿Y qué número te forma dos decenas y dos unidades? Veintidós. Excelente. Ahora contigo mismo, Yusef. Vamos a restar aquí. Tiene que salir veintidós acá. A ver, vamos a ver si sale veintidós. A ver, Yusef. ¿Y quién es? A ver, Yusef. ¿Tienes siete robots, Yusef? Y le regalas a tu hermanito cinco. Apagamos los audios, o es Yusef, o voy. Los demás apagamos el audio, o es Yusef. Yusef, hay que ir en tu casa, ¿no? Creo que te lo quites, hay también otra clase. A ver, rapidito, Yusef. ¿A quién le quitamos cinco? Tengo cinco robots y regalo a mi hermano cinco. ¿Cuántos robots me quedan? Dos. Dos. Muy bien. Vamos a poner el número dos. Excelente. Ok, ahora tengo cuatro robots. Y regalo, y regalo dos robots. A mi otro hermanito. ¿Cuántos robots me quedan? Dos. Dos, excelente. Mira, hemos comprobado que ha salido el número veintidós. A ver, comprobemos. Me quedaron dos unidades. Aquí están dos unidades. Me quedaron dos decenas. Aquí están las dos decenas, ¿cierto? Que quedaron luego de restarle estas dos de acá. Porque eran cuatro, ¿recuerdas? Ya echamos dos. Me quedaron dos, ¿está bien? Vamos, muy bien. Gracias, Yusef. Ahora vamos con Antonella, luego Etiel. Vayan escribiendo en su libro, por favor. Antonella. Aquí estoy, Miss. Muy bien, Antonella. Cuéntame ahora este número. Cuéntame el material multibase que está allí. Aquí. Cuéntame todo lo que hay. Todas las decenas y las unidades. ¿Cuántas decenas y cuántas unidades hay? Cuatro. Cuatro decenas, muy bien. ¿Y? Cuatro. Y cuatro unidades, muy bien. Ahora dime tú, Etiel. ¿Qué número te forma cuatro decenas y cuatro unidades? ¿Qué número te forma? Cuarenta. ¿Cuarenta? A ver, fíjate bien. Cuatro decenas y cuatro unidades. ¿Qué número te forma? Cuarenta y cuatro. Excelente. Y aquí está, ¿cierto? Acá está el cuarenta y cuatro. Sí. Yo no lo dije. ¿Quién está hablando, entonces? Etiel. No, yo no lo dije. Antonella. Yo no. Ah, perdón. Dije primero Antonella, creo, ¿no? Sí. Discúlpame. Me equivoqué, Antonella. Creo que soy yo la que me equivoqué. A ver, Etiel, hazme un favorcito. Espérame un ratito, ¿está bien? Muy bien. Termino con Antonella y vas tú, ¿está bien? Muy bien, Antonella. Entonces, he formado el número cuarenta y... ¿Qué número he formado? De este cuarenta y cuatro. Excelente. Aquí está el número cuarenta y cuatro. ¿Lo ves? Ahí está el cuarenta y cuatro. Ese es el número más grande. Es el total de lo que hay. Bien, gracias, Antonella. Ahora, Etiel, por favor, luego Luna. A ver, Etiel, dime cuántas decenas y cuántas unidades se han tachado, Etiel. Las unidades se han tachado uno y las decenas tres. Muy bien. ¿Y qué número me forma tres decenas, esas tres decenas que están tachadas y esta unidad que está tachada? ¿Qué número me formaría tres decenas y una unidad? Treinta y uno. Muy bien, Etiel. ¿Y este es el número treinta y uno que está debajo? El número menor al cual vamos a restarle, a quitarle el número mayor. ¿Está bien? Muy bien, gracias. Etiel, vamos contigo, seguimos contigo. A ver, ¿ya? Vamos entonces acá. Etiel, quiero que me digas. A ver, vamos a hacer esta resta y luego vamos a comprobar, ¿bien? Cuatro menos uno, Etiel. Vamos a restar a cuatro y le quitamos uno. Ayúdate con tu material multibase si tienes allí tus bolitas, tus colores. A ver, Etiel, ¿cuánto sale restarle al cuatro y le quito uno? O con tus deditos, ayúdate. Uno. Cuatro y le quito uno. ¿Qué número me queda? Queda uno. A cuatro le quitas uno y te queda uno. A ver, fíjate bien, agarra tus deditos, con tus deditos. Tengo cuatro y quito uno. Dobla un dedito. ¿Cuántos te quedan? Tres. Tres, ahora sí, excelente. Muy bien. Ahora, tengo nuevamente mis cuatro deditos y le quito tres. Tres. Uno. Uno, ahora sí. ¿Qué número salió? Una decena y tres unidades. ¿Qué número es, Etiel? Trece. Trece, muy bien. Gracias, Etiel. Luna. Luna. A ver con Luna. A ver, Luna. Chicos, prendan. A ver, un ratito, por favor, chicos, prendan sus audios. Solo sé que hay una lista que tiene problemas. Con su cámara, lo demás. Un ratito, mi amor. Sí, soy Luna. Ok, Luna, un ratito. Espérame un ratito. Ustedes dan una recomendación. Prendan sus audios. Ya saben que una regla es que tengan los, perdón, los videos, los, sí, pues los videos. La cámara prendida, por favor, para cerciorarme que están ahí, porque sé que hay algunos niños también que están solos en casa o están con el hermanito y necesito verificar. Bien, que están todos ahí. Excepto cuando me han pedido permiso, ¿no? Y me han indicado que hay un problema, no hay, ahí tienen el permiso, ¿no? Correspondiente, porque a veces hay problemas, yo también a veces he tenido problemas con la cámara, ¿está bien? Los demás sí tienen que estar allí. Bien. Ahora sí, Luna. A ver, Luna. Luna, dice que ha quedado tres unidades. ¿Es cierto que han quedado acá, miren, el material multivásico? ¿Han quedado tres unidades, es cierto o no, Luna? Sí. A ver, aquí están, ¿cierto? Mira, dice que han quedado en las unidades tres. Aquí están, uno, dos, tres. Ahora dime, en las decenas, al restar el cuatro menos tres, dice que ha quedado solo una decena. A ver, mira aquí. ¿Ha quedado solo una decena sin tachar? Sí. ¿Sí? Ajá, excelente. Muy bien. Muy bien, Luna, excelente. Ahora sí, ya terminamos. Los resultados son, ¿no? En el primer, la primera resta, 21. La de la derecha, 32. La de abajo, 22. Y la de la derecha, de abajo, el número 13, que es esta última que hemos hecho. Ahora sí, vámonos a la siguiente. Estamos en la página 117. Bien, ahora sí pueden ver el libro, ¿no? ¿Estamos en el libro? Sí, 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 sí podemos ver el libro. Ok, estamos en el libro, página 117. Tenemos aquí ya los números. Mira, ya no tienes material multibase, pero sí te puedes ayudar, si lo tienes a tu lado, o con tu pizarrita, tú puedes ir trabajando. Bien, sí lo necesitas. Si tú crees que ya puedes trabajar así de frente, pues lo vas haciendo, ¿está bien? Vamos a la primera suma. Esteban me va a ayudar. Perdón, resta. Esteban, por favor, ¿me ayudas? Luego se prepara Esteban, Berenice, y luego Ian. A ver, Esteban va a ser la primera, Berenice la segunda, Ian la tercera, y la cuarta. Leonardo, creo que no estás, Sofía, ¿no? Bien, vamos con Esteban. Esteban, vamos a hacer esta de aquí. ¿Qué número es este, Esteban? El minuendo, el número, el primer número, el número más grande. ¡28! ¡Excelente! ¿Y el número de abajo? ¡24! ¡Excelente! ¡38 menos 24 tenemos que restar! ¿Bien? Vamos a restar primero, recuerda que este de aquí es las unidades, el número que está a la derecha. A 8, si quieres te ayudas con tus colores, si quieres con tus unidades, ¿bien? 8 y 4, y le quito 4, es 4. 4, excelente. Y a 3 le quito 2, es 1. ¡Uy, excelente! Ya, verdad que ya ni pregunto, ya está de 7 recientemente. A 3 le quito 2, es 1. Y a 7 le quito 2, es 5. No, 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 Esteban, a ti solo te toca el primero. 38 menos 24, entonces, ¿cuánto te salió? ¿Qué número quedó aquí? ¡24! Aquí, no, aquí. ¡24! Aquí, aquí, aquí. ¡14! Muy bien, 14, ¿bien? Todos tienen que ir avanzando a la par, muy bien, excelente. Ahora vamos con Berenice. Berenice, vamos a trabajar contigo la siguiente resta, o sustracción, ¿está bien? Berenice, ¿qué número es este que está acá arriba? El minuendo, el que está arriba. ¡37! Muy bien, Berenice, ese es el minuendo, es 37, el número más grande. Y el número de abajo es más chiquito. ¿Qué número es el de abajo? ¡10! Y ya está. Tienes 8 y chiquitos. Bien, tienes 8. Los demás apagamos el audio. ¡22! Muy bien, los demás apagamos los audios, por favor. No me dejan escuchar a Beren. Muy bien, ahora sí. Berenice, vamos a restar. Vamos a quitar aquí, vamos a las unidades primero. A 7 le quito 2, Berenice. ¿Qué número me queda? Berenice, vamos a restar. A 7 le quito 2. ¿Qué número me queda? A ver, un ratito. Voy a ver quién está, no veo quién está hablando, porque tengo que apagar los audios. No me dejan escuchar a Berenice. Por favor. Ajá. A ver, creo que ya apagaron, ¿no? Ahora sí, Berenice. Berenice, vamos contigo aquí. A 7 le quito 2. Coge tus colores, si deseas. Colores, tus borradores, lo que tengas allí, para que puedas restar. O simplemente tus deditos. Pon 7 deditos y le vamos a quitar 2 deditos. A ver, Berenice. Berenice. Tengo 7 y le quito 2. ¿Cuánto me queda aquí? Berenice, a ver, pon tus deditos. Pon 7 deditos. Vamos. Pon tus 7 deditos. Ajá. Y le quitas 2 deditos. Esconde 2 deditos. ¿Cuántos te quedan? Muy bien. Ahora sí. No te escuchas.